En la clase de hoy estaremos repasando las características básicas de los amplificadores Common Collector y Common Base. En esta sección del curso pues estaremos repasando los amplificadores Common Collector y el Common Base. Ya en una clase pasada pues habíamos revisado y repasado el amplificador Common Emitter. En el caso del Common Collector la forma de identificarlo, ver por donde entra la señal, en este caso entra por la base, sale por el emisor, quiere decir que termina el que no uso. Es lo que me dice el tipo de amplificador, así que es Collector Common. Nosotros aquí igual que hicimos el Common Emitter, vamos a hacer análisis DC para hallar la R'e y con la R'e pues podemos calcular como hicimos en el caso del Common Emitter, la ganancia, ¿verdad? En caso del análisis AC, que colocamos los capacitores en cortocircuito, el circuito equivalente que tendríamos sería este, ¿verdad? Y de igual forma del análisis que se hizo en el curso de Electrónica 1 para hallar los parámetros que nos interesan de impedancia de entrada, salida, ganancia de voltaje, pues se sustituyó, ¿verdad? El modelo del transistor. Donde está el transistor y se hizo los análisis correspondientes y eso de ahí es de donde sale, ¿verdad? Que la R'e en base AC es beta por R'e más R'e. En este caso, pues, del circuito equivalente, pues, la Z'e es el paralelo de R'e, R'e y R'e, ¿verdad? Esta es 3. Y en el caso de la Z'e, pues, R'e quedaría en paralelo con R'e y si tiene R'e, pues, quedaría también aquí la R'e, ¿verdad? Pero la R'e, al ser pequeña, pues, domina, ¿verdad? Y podemos aproximar que la impedancia de salida es R'e. Y entonces, en términos de la ganancia, nos sale que la ganancia es R'e entre R'e más R'e. O sea, como es R'e entre R'e misma más un poquito más, pues, va a dar menor que 1, ¿verdad? O sea, lo que sabíamos ya de lo que era un amplificador común colector, ¿verdad? Su ganancia es menor de 1. Y entonces, si es positivo, ¿verdad? A diferencia del común emiter, si la ganancia es positiva, eso me indica que no hay desfasamiento entre la entrada y salida. O sea, que van a estar en fase. Así que veamos un ejemplo de el circuito común colector. En este ejemplo, ¿verdad? Nos piden que haya la Z'in, impedancia de entrada, salida, ganancia, portada de salida, y que grafiquemos B'in y B'out, ¿verdad? Así que lo primero que hacemos es análisis DC, como ya hicimos, como ya habíamos hecho con el común emiter, se coloca los capacitores en circuito abierto, y me queda entonces la configuración voltage divider. Siempre tomamos como precaución verificar la R en base DC con beta por R, a ver si eso es por lo menos 10 veces mayor que la R2. Cuando la dividimos, nos dio 175 entre R2, que es 18K, nos da 9.7, que eso es 10, ¿verdad? Así que por lo menos 10 veces mayor. Así que no se considera y no se pone. Eso nos permite hacer el divisor de voltaje comúnmente en dos resistencias iguales, así que 10 por 18, entre 18 más 18, nos da 5. Realizamos el KBL, ¿verdad? En el lazo. Donde está la RE, para calcular la IE. Así que hacemos ese KBL ahí. Y nos da menos 5 más 0.7 más 1K por IE. Despejando por IE, la IE nos da 4.3 miliamperes. Por lo tanto, la sustituimos en la fórmula de R'E y R'E, 26.000 entre 4.3 mili y nos da 6.05 ohm. Así que una vez obtenemos el valor de la R'E, pasamos entonces a hacer el análisis AC para calcular la ganancia, la impedancia de entrada y la impedancia de salida. Así que en análisis AC, ¿verdad? Conectamos. Conectamos los capacitores en corto. En nuestro circuito, si conectamos los capacitores en corto y conectamos la fuente de SEA Ground, nos queda este circuito, ¿verdad? En la base tengo R1, R2 y la R en base, que aquí dijimos que era beta por R'E más R'E, así que 175 por 1K más 6.05, 176 kilos. Y entonces en el emisor tengo en paralelo de R'E con R'E, así que cuando voy a calcular la Z'E, pues la Z'E es el paralelo de estas tres. Resistencia R1, R2 y R en base, 18 kilos, con 18 kilos, con 176 kilos y nos da 8.56 kilos. La Z'E, pues el paralelo de R'E con R'E, pero con R'E y R'E, como ya dijimos, domina, ¿verdad? Ese paralelo, si lo hacemos nos da 5.98, que eso no es muy distante de los 6.05 que teníamos de R'E, que lo podemos dejar como 6.05. En el caso de la ganancia, la ganancia era R'E entre R'E más R'E, pero hacemos entonces el ajuste, porque R está en paralelo con R'E, así que se pone arriba y se pone abajo. Pero eso no nos va a cambiar de que va a dar un valor menor de 1. Así que cuando ponemos un K en paralelo con un K, y un K en paralelo con un K más 6.05, nos da 500, entre 500 más 6.05 y dividimos y nos da 0.99 de ganancia, ¿verdad? Lo que habíamos dicho casi 1. Calculando el voltaje de salida, tomamos la fórmula de ganancia, V out entre V in, despejamos por V out, es ganancia por V in. Tenemos el V in que es un voltio pico por 0.99, 0.99 voltio pico. Y cuando vamos a graficar, pues como la ganancia es positiva, graficamos el V in y el V out es casi, ¿verdad? Casi, casi el mismo V in en la misma fase, ¿verdad? Donde es máximo es máximo, donde es mínimo es mínimo, y como es 0.99, pues casi una encima de la otra. Eso era la configuración como un collector. Ahora vamos a repasar la configuración como un base, que para identificarla verifico por donde entra la señal, entra por el emisor, sale por el collector la que no usa base, así que es base común, ¿verdad? Como un base, la forma de identificar el tipo de amplificador. Y entonces las fórmulas que vamos a usar, la ZI en es R'e aproximadamente, la ZA o es RC, si tiene una RL, pues entonces iría en paralelo con la RL. Y la ganancia se parece a la del Common Emitter, pero positiva, RC entre R'e. Así que, el Common Base es fácil de recordar porque es la misma fórmula del Common Emitter, pero positiva. Entonces, si vamos a un ejemplo para ver cómo aplicamos esa fórmula, ¿verdad? Primero, necesitamos hacer el análisis DC como siempre, para calcular la R'e, y luego que tengamos la R'e, pasamos entonces a hacer el análisis AC. Y aquí, pues vamos a calcular los mismos parámetros, ZI y Zout, ganancia de voltaje, voltaje de salida, y la gráfica, a ver cómo se ve. Y en análisis DC, como siempre, conectamos los capacitores en Open, y nos quedamos entonces, analizando la configuración Vortex Divider. Verificamos siempre, a ver si la R'e en base, hay que considerarlo o no, si es 10 veces mayor no la consideramos, así que beta por R'e me da 250K. Eso entre R'e 2, da 21 veces mayor, así que no tenemos que considerar la R'e en base DC. Pasamos a hacer el divisor de voltaje clásico, 10 voltios por R'e 2 entre R'e 2 más R'e 1, 10 por 12K entre 56K más 12K, y eso nos da 1.76 voltios. Luego que tenemos el voltaje de base, pasamos a hacer entonces el K'e L en el lazo de la R'e, para calcular la corriente de emisor, menos 1.76 más 0.7 más 1K por I'e, despejamos por I'e y me queda 1.76 menos 0.7 entre 1K, y 1.06 voltios entre 1K, 1.06 miliamperes. Ya con eso, vamos otra vez a la fórmula de R'e, 26 mili entre I'e, 26 mili entre 1.06 mili, y me da 24.53 ohmios de la R'e. Una vez yo tengo la R'e, pues entonces puedo pasar a hacer el análisis AC del circuito original, conectando en cortocircuito, ¿verdad? Los capacitores, y lo que me quedaría sería en el emisor, ¿verdad? Tengo la fuente en paralelo con R'e, la base background, y en el colector pues tengo RC en paralelo con R'e, ¿verdad? Así es como quedaría el circuito equivalente a analizar. Entonces para calcular los parámetros que habíamos dicho, ya habíamos definido la fórmula, ¿verdad? Que salían del modelo de R'e, en el que se está ahí en R'e, ¿verdad? Aproximadamente, porque si la hago como está ahí, quedaría R'e en paralelo con la R'e, ¿verdad? Eso es lo que hay a la entrada, pero R'e va a dominar, así que ni lo consideramos, y decimos que Z'e en R'e, 24.53 ohmios. Z'e sería el paralelo de RC y R'e 2.2K con 10K, y eso me da 1.8K. La ganancia, dijimos que era la misma del Common Emitter, pero positiva, RC entre R'e, aunque hay que ajustar la fórmula porque este tiene R'e, RC en paralelo con R'e, entre R'e, 1.8K entre 24.53 ohmios nos da 73.38 de ganancia. Si quiero entonces el voltaje de salida, despejo la fórmula de ganancia por V-out, V-out es ganancia por V-in, el V-in es 10 milivoltios pico, así que 10 milivoltios pico por 73.38 me da 0.73 voltios pico. Si lo grafico, aquí más o menos a escala, si V-in es 10 milivoltios, pues entonces dibujo la señal de V-out, amplificado y no desfasado, porque eso es lo que hace un Common V-out, amplificaría hasta 0.73 de 10 milivoltios que tenía la entrada, y no desfasa, así que donde es máximo V-in es máximo V-out, donde es mínimo V-in es mínimo V-out. Así que con esto culminamos esta sección de repaso de las configuraciones, amplificador, Common Collector y Common V-out.